El Interaudio Studio Company Music, es el Sikter, pone, baby Uy, miren a esa modelo, que lindo pelo, por escribirle canciones, yo si me desvelo Que diría mamá si enamorado, ando solo, quiero que se casen, escúchame Fernando Ay, es que, esta re bonita, su cinturita, mi chaparrita, esta bien bonita, esta bien bonita Es neta, con ella si me caso, es un derivado, es un enamorado Mi corazón, apuesten, a todo estoy dispuesto, enamorar la mariposita Sientan tan bien, no prometo, lujos, pero si pasarnosla al cien Los dos nos gustamos, los dos nos besamos, en la primera cita los corazones Juntamos, conjugamos y jugamos y pasamos un rato, en un día Del enamorado, nos convertimos, ella en melón y yo en sandía Es mi corazón, el sargento del suyo, no me escabullo Soy el payaso más cursi que hayas conocido, y yo he preferido De todos tus pecados, y eso a mi me late, no necesito de una tecate Y nadie me revive con un beso de tus labios, sabor a chocolate Cuando la veo, mi panza se revuelve, como si estuviera en la licuadora Y mi instinto personal en la lavadora, a los besos y le atora, pero se implora Revive con sus besos, y eso que ni es doctora Pelea como Marquez por amor, y eso que ni es boxeadora Ella se merece flores, canciones y dibujos, detalles, amor Porque es una ganadora, solo tú te mereces Todo un castillo sin falla, que te bajen las estrellas En una botella, pa' que no se vayan Solo para ti, desde el centro de mi corazón Estás escuchando al Citerone, no le cambies de estación Que lindo fue haberte conocido Con esa mirada, con esa sonrisa, yo también Sigo vivo Es mi corazón, el sargento del suyo, no me escabullo Soy el payaso más cursi que hayas conocido Y yo he preferido de todos tus pecados Y eso a mi me late, no necesito de una tecate Y nadie me revive con un beso de tus labios Sabor a chocolate Y yo he preferido de todos tus pecados Y eso a mi me late, no necesito de una tecate Y nadie me revive con un beso de tus labios Sabor a chocolate ¡Gracias!